Buen día, saludamos y dialogamos con Natalia Gutiérrez, como así también con Sonia Ruival. Natalia es docente de la escuela 80 y Sonia es amiga de Nati, ¿no es cierto? Y bueno, la intención es reflejar una historia, si se quiere, un momento trascendente y difícil que está transitando en su vida Nati y del cual puedo decir que Zapala de alguna manera se encuentra movilizada. Nati, ante todo te agradezco la buena predisposición, el empeño y también gracias Sonia por haberse acercado y poder dialogar y bueno, contar esta historia que estás transitando. ¿Cómo estás Nati? Bien, buenos días a todos. Gracias a vos por darnos este espacio. Recién esta semanita estamos comenzando a difundir y a transitar por las radios. A veces no voy a poder yo, a veces va a poder alguien del equipo de trabajo, en este caso Sonia que me acompaña. Y bueno, por ahí yo he comentado que desde el año pasado estoy en tratamiento oncológico. En febrero del año pasado me detectaron un cáncer de útero con un quiste de 6 centímetros. Así que bueno, en ese momento no era operable. Inició un tratamiento que consistió en quimioterapia, radioterapia y braquiterapia que tienen que ver con radiación. Eso fue desde marzo a julio, más o menos, cuando hice un control. Había habido remisión completa de ese tumor, por lo que no hizo falta una cirugía. Así que todos contentos, todos felices en la familia. Y así uno tiene que seguir con los controles periódicos. En octubre hice control estado todo bárbaro hasta este año, en febrero. Que a través de una resonancia se detecta una manchita en la vejiga. Entonces mi oncólogo indica una biopsia. Me operan y bueno, se confirma que era una metástasis de ese tumor primario. Nada más que se había alojado en otro sector. En ese momento el tratamiento propuesto fue de quimioterapia. Hice tres. Fueron quimios mucho más fuertes, por eso que se me cayó el pelo. Así que bueno, esos efectos y otros efectos secundarios en el interior del cuerpo. Lamentablemente no nos fue tan bien como el año pasado. Porque esas quimios no hicieron el efecto esperado. El tumor en vez de disminuir se alargó y creció. Entonces había que buscar otra alternativa y ahí es cuando el médico me propone este famoso tratamiento de inmunoterapia. Que son tratamientos nuevos que se están utilizando en el mundo. Pero son muy costosos. Claro, claro. Y bueno, ahí llegamos a un punto clave que ahora lo vamos a desarrollar. Exacto. Déjame presentar, ya la presenté a Sonia, pero consultar, consultarte, son amigas, se conocen de hace tiempo, se acercaron ahora que justamente están estas campañas solidarias. Te lo pregunto con todo respeto. Sí, 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 sí. O sea, nosotras nos conocimos desde hace varios años ya. Éramos más niñas. Sí. Teníamos amigas en común. Pasamos muchas jornadas juntas, vacaciones juntas. ¿Y estamos? Cada cual haciendo en su propio ámbito y con su propio trabajo y todo lo demás, pero siempre nos encontramos en algún momento. Y somos un grupo que se fue consolidando con el tiempo y seguimos siendo las mismas de siempre. Un poquito con un poquito más de años nada más, pero somos muy amigas. Que linda esta historia que reflejás de amistad, de compañerismo, que la mantienen a través de los años, pero fortalecida ahora más que nunca en esta situación que atraviesan a ti. Sí, realmente. Vos sabés, nosotros en el grupo tenemos franjas etarias diferentes. ¿Sí? Yo soy la abuela del grupo. ¿Tan joven? Sí, bueno, cuando uno pasa el medio siglo ya realmente no los cuesta más. Somos, las chicas hay algunas que son muy jóvenes, más o menos, y bueno, yo que soy más grande. Y bueno, y en realidad cuando se empezó a pasarle esta situación a Nati, es como si nos pasara a nosotras mismas. Eso es lo que nos pasa. O sea, nosotros tenemos un vínculo de amistad que por ahí es muy difícil de explicarle. Hay muy poca gente que lo entiende por ahí y cómo respondemos. Respondemos en masa y respondemos efectiva y rápidamente. O sea, no nos saldrá perfecto, pero cuando hay que accionar, accionamos. O sea, cada cual tiene su propia capacidad para hacer algunas cosas y nos distribuimos las tareas. Cabe recordar que esto empezó el 11 de septiembre, el Día del Maestro, justamente. Exacto. Ya sabe que Nati es docente. Justamente ese día decidimos darle rienda suelta a esta campaña y cada cual la mover por su lado con lo que sabía, con lo que conocía, con lo que vivió, no vivió. Buscar contactos. Las redes sociales, como ya sabemos, es fundamental en estas circunstancias. Entonces, bueno, tratamos de empezar. Natalia no tenía ni Facebook, ni Instagram, ni nada. Nada de eso. No, no había forma. Dentro de este grupo que comenta Sonia, que somos amigos de hace 15 años y un poquito más. Así que yo siempre digo que es la familia que elegí. Hemos transitado infinidad de historias y bueno, esta es la última que nos ha tocado. En este equipo de trabajo también está mi hermana, súper presente y es la que coordina con el resto de la familia. Tengo un familión unido así. Es el nudito que acomoda las cosas. Que también nosotros estamos juntos siempre, para un almuerzo, para una cena, para una fiesta. Y en esta ocasión mi familia presente, presente y acompañando en esto. Fue la primera, o sea, la primera etapa que Nati transitó, cuando se descubrió su estado de salud. Bueno, su familia fue el bastón principal que las sostuvo. Y fueron ellos las que la contuvieron durante todo ese año. Ya este año, este estado nuevo de salud que está teniendo, ya necesitó de más manos. Y ahí fue donde ella con su hermana decidieron contarnos e incluirnos en toda esta cuestión. Ver a ver qué se puede hacer, porque cuando a uno se le empiezan a quemar las naves... A ver, conmengamos una cosa. Todos sabemos lo que es el manejo de una obra social. Todos sabemos lo que es conseguir una medicación. Todos sabemos lo que es la parte legislativa. Todos conocemos eso. El tema es que no todo el mundo conoce el camino para llevar... Para poder reclamar cómo corresponde esas cosas. Nosotros no nos abocamos con el tema legal ni todo lo demás. A nosotros nos importaba que Nati tuviera su tratamiento. Como venga, como llega. Que demanda. Nosotros sabemos que el tiempo, cuando usted es una enfermedad de estas características, el tiempo es oro. Yo contaba que ayer fui a Neuquén a recibir la devolución del estudio que hice la semana pasada. Y dentro de todo fue positiva la respuesta, porque digamos que sigue... La actividad de células cancerígenas sigue localizada en lo que afectaba a la vejiga y útero. Y hay una parte más en el vaso que sale. Pero no hay ganglios afectados, el esqueleto está bien, no hay demás órganos. Entonces dentro de todo es positivo. Pero bueno, yo llevo desde que recibí la negativa de la obra social. Tardaron 20 días en decirme que no iba a cubrir. Y bueno, y esto va... Te explico de ti. Sí, gracias a la colaboración de toda la gente, esta campaña va aceleradísima. Y vamos, tenemos cerca del millón recaudado. Mirá vos, mirá, qué bien. En 10 días recaudamos casi un millón de pesos. La verdad que nosotros sabemos que esa pala es solidez. O sea, vos viste que acá cuando pasa algo la gente sale con todo lo que tiene. Y es muy, muy amorosa y muy desprendida de sus cosas. Hay gente que ha donado cosas propias, cosas de su casa, cosas de sus negocios, cosas de sus ganancias, cosas de sus emprendimientos. No nos podemos poner a nombrar, porque yo te puedo asegurar que el 80% de los comercios y de los emprendimientos personales ha brindado parte de su trabajo y de sus cosas. Y eso para nosotros no tiene precio. No, seguramente. Nati, ¿desde cuándo en la docencia? Desde que comencé a trabajar a los 20 añitos. Así que llevo, tengo 37. Así que llevo varios años en la docencia. Inicie mi carrera en la escuela de 57. Y después transité entre la escuela de 80 y los catutos hasta que logré la titularidad de la escuela de 80. Claro, claro. Más que nada, vocal, trabajo en la ruralidad, que tiene un tinte diferente. Amo, siempre dije que amo enseñar, yo soy feliz trabajando con los niños. Qué lindo lo que decís. Nati, yo mencioné, llegamos a un punto clave. Después, por supuesto, que la charla fue tomando otro rumbo, pero excelente. También esta noticia que nos terminan de informar de la mano solidaria de los zapalinos en lo que han recaudado hasta el momento. La pregunta quizás es obvia, pero el instituto no te reconoce el tratamiento, el costo, precisamente por lo que mencionaste en la introducción de la charla, que son un nuevo método, sería del tratamiento. Sí, la respuesta del instituto, bueno, finalmente es la negativa porque esta droga que es nueva para un tratamiento de inmunoterapia, que se llama, no está dentro de su carta de medicación. Da su argumento, porque es una droga que está en fase de estudio, ese es su argumento. No obstante, hay estudios que avalan su uso, incluso en otras provincias de Argentina. Es un medicamento que está aprobado por ANMAT, que efectivamente está en uso y hay buenos resultados. Yo, según lo que he charlado con mi oncólogo, hay estudios recientes que lo aprueban. Y es, en este momento de la etapa de cáncer mío, es la única alternativa que yo tengo, porque al haber tomado parte del vaso, no hay posibilidad de cirugía. Y la quimioterapia que yo venía haciendo, no dio su resultado. Mi sistema de producción de plaquetas está súper deprimido, entonces yo ya no tolero quimioterapia, por lo tanto, esto es lo único. Mirá vos. Y bueno, tú no sé esa respuesta de la no aprobación por eso, porque no está incluido dentro de su... Sí, sí, en realidad... Como de su carta, mensaje de su ademeto. De su ademeto. De su ademeto. A ver. Excelente cómo lo explicaste y desarrollaste, Nati, ¿no? Qué tema difícil, ¿no? Bueno, en realidad, mirá, cuando son medicamentos que están en este proceso de estudio y que son tan caros, además, es muy difícil a veces que las obras sociales lo reconozcan. No estamos hablando únicamente de la de ella, ¿eh? Sí, sí. Estamos hablando de prepagas, prepagas muy importantes y todo lo demás. En base a eso nosotros sabemos que hay una legislación, ¿sí? En el año 2002, 2004, hay resoluciones con respecto a esta medicación y se armó y se hizo y se pulió muy bien el programa médico obligatorio, el PMO, que es para las obras sociales. Un programa médico obligatorio es lo mínimo, básico, indispensable que se le debe dar a un paciente, ¿no es cierto? Ya en el 2004 se amplió esta reglamentación que habían hecho, haciendo que las obras sociales deben cumplir con el 100% de lo que el médico de cabecera solicita, tanto en medicación como en tratamiento, como si ella tuviera que viajar a un país extranjero debería sostenerlo la obra social porque es una ley. El tema es que ese trámite se hace en conjunto con la Superintendencia Nacional de Salud. Son trámites largos, son trámites engorrosos. La obra social debe pagar primero, después Nación debe devolver. De todas maneras, la obra social tiene su razón y su fundamento, ¿sí? Que, bueno, habrá que ver en su momento si es razonable o no. Creo que lo positivo de eso, como dice Sonia, la obra social tiene su argumento. Se lo comunicaron a mi médico y recién ahí yo me enteré después de 20 días. De 20 días. 20 días esperando. 20 días estuve esperando porque tal vez si ellos me avisaban enseguida esto podría ser. Yo estaba segura de que de algún lado lo íbamos a sacar cuando esto inicia, pero bueno, los tiempos ya se dieron así. Siempre digo no tenemos que depositar energías ahí. Ellos tienen su argumento, nosotros no nos quedamos de brazos cruzados y ahí es cuando decimos, bueno, empecemos a hacer algo y empezamos con una reunión en casa chiquitita viendo qué podíamos hacer. Enseguida se organizó una tómbola de 100 números que se vendió en dos horas y así empezó a tomar color esta campaña porque la verdad que es una suma de dinero bastante amplia e importante para mi bolsillo, para el bolsillo de mi familia. Pero se amplió, hay algo que la gente no sabe. Sí, y ahora, bueno, ayer tuve posibilidad de contarle al médico porque nos habíamos quedado casi con las alitas bajas como digo yo cuando el médico me da la noticia de que no cubre y sabiendo que eran precios muy elevados, ayer me explicó bien cómo es la primera parte de este tratamiento y ojalá que funcione, así va a ser. Esto se divide en tres ciclos. Entonces yo necesito recaudar para tres compras que se hace la aplicación cada 21 días. Con un millón de pesos nosotros estamos en condiciones de comprar la primera. Después necesitamos para la segunda y para la tercera que también tuve comunicación con una farmacia de Neuquén que es la que me va a tramitar ya todo lo que es de conseguir la droga, ya está e incluso tengo una donación importante pero quiere que sea anónima la persona. Estamos hablando de alrededor de 2 millones 800 para cumplir este ciclo de tratamiento. Bueno, una cifra que asusta desde todo punto de vista. ¿Admiramos tu interés a Nati? Sí. La verdad que sí, corresponde destacarlo y bueno, el respaldo de todo el grupo de amigas, ¿no es cierto? ¿Hay una cuenta que está habilitada? Tenemos una cuenta. Lo que le pedimos a la gente es que vayan a las páginas de Facebook y de Instagram, que es todos por Nati, todos, la última O con X, por Nati. Ahí en esa página nosotros publicamos, hay un CBU de Mercado Pago y hay un CBU del Banco Nación. También hay urnas habilitadas en diferentes comercios de la ciudad, como siempre hacemos en este tipo de campañas, las habilitamos a través de Escribano, que gracias a Carlitos Romano, que él siempre está dispuesto para poner la firma en todo esto. Sin ningún costo. Sin ningún costo. Tenemos 25 urnas por el momento. Tenemos muchos, muchos, muchos pedidos de gente que nos está pidiendo, no me trajiste la urna, ¿por qué no me trajiste una? Por favor. Les queremos explicar que por una cuestión de legalidad, transparencia, tranquilidad para los demás y tranquilidad para Nati, todas las urnas tienen que estar avaladas por el Escribano. No podemos, o sea, la gente con su amor, su cariño y su necesidad de ayudar, arma una urnita a su casa, pero nosotras no las podemos avalar. Hay lugares donde, por ejemplo, se están juntando dinero en otras localidades, entonces nosotras mandamos una autorización especial, con el nombre especial, con todos los detalles para que esa persona pueda exponer la urna y que nosotras las autorizamos, sociedad. Qué importante. Bueno, como medio de prensa vamos a intensificar, sería el término correcto, la placa y la ficha que han preparado donde se menciona el número de cuentas. ¿Quieren agradecer? Hay personas que seguramente, como lo mencionaste, prefieren mantenerse anónimas pero ha habido campañas y por lo que estamos observando, la próxima campaña en el Fru Tiro Federal. Tenemos una próxima campaña en el Fru Tiro Federal, el sábado tenemos en... Tenemos lo próximo es lo que han organizado en el Fru Tiro Federal, después tenemos viernes y sábado clases de danza contemporánea y hip hop que están a cargo de mi profesor, que es Fabián Freire, que es mi profe, vive en Cutralco. Él va a dar clases en Cutralco el Viernes y acá en Zapata. Eso es lo más cercano. Después tenemos un evento de música y danza que se tuvo que desdoblar porque había muchos artistas que querían colaborar. Va a ser en el Club Unión. Un día va a ser de folclore y tango, que es el domingo, y después el día sábado va a ser de jazz, contemporáneo, cumbia. A ver, acá voy mirando mis apuntes, ya llego, acá acá, acá lo encontré. Rock, jazz, hip hop, danza contemporánea, salsa, bachate, cumbia, bandas en vivo y grupo de danza. Eso va a ser el día sábado 9. Y el domingo 10 sería folclore y tango. A partir de las 15 ya están las entradas disponibles también. Y en la página también está el número de... Están todos los datos del... Y así tenemos tómbolas, hay una carrera de rugby para el 20 de octubre que también la organiza una compañera de danza junto a su profesor. Una subasta de cuadros que han pintado que se va a hacer en la localidad de Cutralcó. Hay un cuadro que es pintado. Tremendo la amplitud de... Sí, en realidad vos sabés que hay cosas que las tenemos que ir deteniendo un poco para reprogramarlas porque se nos están encimando las fechas. En Neuquén también, en Plotiel, iba a haber otro evento más. De una orquesta. De una orquesta. Tenemos todo. También queremos agradecer a los que nos ayudaron antes. Como a Carly Aravena, que nos cedió su espacio en su programa. A la Radio Feedback, que nos ayudó con la subasta que hicimos, con las cosas que nos donó la gente. La gente iba a donar a la radio, la gente iba a poner la platita en la urna. Realmente también queremos agradecer a todos los medios de comunicación que se están queriendo acercar a nosotros. Les pedimos mil disculpas que toda esta semana pasada no pudimos atenderlos, pero no dábamos abasto. O sea, somos un grupo de cinco amigas, seis amigas, todas juntas y parece que no damos abasto. Bueno, pero han formado el mejor equipo para respaldar a Nati. Tener en cuenta que yo la semana pasada estuve tres días en Neuquén, esta semana estuve dos. Y yo sé que todos quieren comunicarse conmigo, pero yo de a poquito voy a estar en todos los medios porque se merecen mi respeto y agradecimiento. Son ustedes los que difunden y nos dan una mano enorme, además de toda la gente que ha colaborado, incluso tenemos videos que están subiendo. Emilio Ferrero, un videito. Marité Berbel con su hijo, Javier Malosetti, José María Buscari y Julián Welch han retuiteado mi imagen. Y Gastón Bernadéu, que es el percusionista de los auténticos decadentes y así se sigue sumando gente. Esta mañana Bruno Aria está bien, que no te conté. Ay, Bruno Aria, diría que tenemos, realmente le fuimos pidiendo a algunos artistas y otros aparecieron solos y empiezan ellos mismos en, generalmente viste que Instagram es lo que más se mueve en ese sentido. Ellos replican en sus historias y la verdad que la respuesta es increíble. O sea, el video que Nati tiene en Facebook tiene 24 mil reproducciones, o sea, en cinco días. Es una maravilla. Nuestra página fue tocada por 80 mil personas en siete días. Gracias, muchísimo. Agradecerles infinitamente. Han comenzado a sonar los teléfonos. No, no, pero sabemos que tienen otros compromisos también, pero de corazón lo digo. Nati, gracias, lo mismo Sonia. No, gracias a vos. Quiero dejar un mensaje. Sí, sí. Por ahí vos decías de esta interés que me la resalta mucha gente. Yo siempre digo que salgo, salgo a los medios. El sábado pasado estuve bailando para que la gente también vea que cuando nos diagnostican cáncer no es que nos diagnostican muerte. Uno puede seguir adelante con su vida, haciendo sus actividades, moviéndonos. Tenemos eso. Y hay tratamiento. Hay muchísimas, muchísimas cosas por hacer. Entonces yo también quiero que la gente lo vea, que me vea entera y que me vea con estas ganas. Y que ese sea el mensaje que siempre se puede, a pesar de la adversidad que te presente la vida, siempre se puede salir adelante con el apoyo y el amor, en este caso el cariño que para mí es un colchón enorme que siento de la familia, de los amigos y ahora de toda la gente, siempre se puede salir adelante. Y quiero que sepan que hoy es por mí, pero yo voy a seguir entera para en un futuro seguir ayudando a mucha más gente. Muchísimas gracias, Nati. Lo mejor para vos. Seguramente todo va a andar bien. Tu fuerza, tu entereza, el amor que también brindás y el de tus amigas van a superar con creces este momento. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. Gracias, gracias a vos. Gracias. Gracias. Gracias.